Ramírez indicó que desde Inaus se intenta atender a niños y niñas víctimas de violencia y maltrato y consideró factores que permiten detectar situaciones de riesgo. El sistema justamente CIPIAB es el sistema integral a las situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque justamente se trata de atender la situación del niño o niña o adolescente que esté en una situación de violencia desde distintos enfoques, pero también desde las distintas áreas enfocadas desde las distintas instituciones. ¿Cuál es la franja etaria más perjudicada en el abuso, principalmente sexual, teniendo en cuenta el lugar geográfico? Porque se encuentran Huartiga, Reunión, que son lugares de frontera. Sí, en realidad, en cuanto a franja etaria, se da en las edades, en las franjas etarias, la más corta edad, digamos, ¿no? De repente, también hay casos de adolescentes con situaciones de violencia, por supuesto, pero, digamos, el adolescente tiene la posibilidad de expresarse. Yo siempre digo que no es lo mismo, de repente, un niño que, bueno, que un adolescente, que el adolescente expresa lo que le está pasando generalmente, no siempre, ¿eh? Generalmente, ¿los autores de estos delitos son adultos mayores? Son adultos mayores. Desde estos documentos surgen diversas estadísticas. Digamos que a nivel nacional, una de las cuestiones que, en definitiva, un poco llama la atención es que el 38% de esta población que infiere violencia son hombres y son padres biológicos. Hay también un porcentaje de compañeros, digamos, de la madre que no es el padre biológico y también hay madres que infringen violencia.